Señores, en la barriga me dan temblores Se llama Goste Dolores, se llama Goste Dolores Se llama Goste Dolores, se llama Goste Dolores Por toditos los sectores, se llama Goste Dolores Todos los compositores, se llama Goste Dolores Y toditos los doctores, se llama Goste Dolores Toditos los aviadores, se llama Goste Dolores Toditos los conductores, se llama Goste Dolores Hasta los niños menores, se llama Goste Dolores Se llama Goste Dolores, se llama Goste Dolores Se llama Goste Dolores, se llama Goste Dolores Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue. Fue, fue. Fue, fue.